...y que hayan venido hasta aquí. Es un placer para nosotros visitar esta hermosa ciudad. Recién estuvimos recorriendo y aparte, bueno, formar parte de los festejos del Día de la Patria y además, bueno, todos los eventos que están preparados para este fin de semana. Y la verdad que es un orgullo y una cosa que nunca vamos a olvidar. Muchas gracias y, bueno, lo que quieran saber. Guillermo, ¿es la primera vez que tocas en Iguazú? Sí, sí. En la provincia no, hemos tocado bastante, pero aquí en Puerto Iguazú la primera vez que tocamos. ¿Y cómo te resultó el público misionero? Muy bien, muy bien. Hemos estado en la fiesta del inmigrante de Lo Verá, hemos estado en la capital, hemos tocado en el casino, en Posada, hemos tocado en El Dorado, cerquita de acá, en una fiesta hace como tres o cuatro años, Elección de la Reina, y algunos lugares más que tal vez no me acuerdo. Pero sí, el público, el público, nosotros somos gente del interior, ¿no? Y es como que sabemos de ese palo, sabemos cómo se le entra, sabemos que nos toma un tiempo, sobre todo en comunidades que si vienen, la ciudad es una comunidad bastante grande, con 50.000 habitantes, todos nos conocemos, como es mi pueblo. Entonces, yo soy de, somos de Ramallo, provincia de Buenos Aires. Entonces, como que hay que esperar a la gente, ¿no? La gente mira para el costado y ve que al lado está el almacenero, el doctor, el amigo, el vecino, y es como uno que uno se siente un poco individuo, como para alargarse al ruedo, a participar, a bailar, a cantar. Así que hay que darle tiempo a que el show vaya fluyendo. Esto es un juego de seducción, que nosotros, por ser gente del interior y conocer cómo somos nosotros mismos, ese era el desafío. El gran desafío siempre es poner a la gente, no solamente de tu parte, de tu lado, sino también poner a la gente formando parte del show. No solamente un espectador que está viendo un acontecimiento, sino que forme parte y lo disfrute como nosotros arriba del escenario. ¿Cuál es la idea del show que van a plantear para esta celebración? Justamente esa. La idea es, bueno, venimos a un show súper popular. Nosotros somos una banda bastante transversal, en el sentido de que tenemos seguidores en todos los niveles sociales, en todas las edades, en todos los sectores socioeconómicos. Y la idea de un show popular como este, donde va a haber mucha familia, habrá adolescentes, habrá gente mayor, la idea es hacer lo que conocen. La propuesta es un show divertido, participativo, amable con la gente, con un toque de audacia, con ridículo arriba del escenario, bailamos, hacemos coreografía, bueno. El tema es entretener y provocar la participación. Y una recorrida, vas a dar una recorrida por todos nuestros grandes éxitos, más el estreno de alguna canción nueva de nuestro último disco, que estamos en plena promoción ahora, que después te voy a contar. Guillermo, teniendo en cuenta que la primera vez que voy a venir a tocar a Ibasú, y es como que coronar, o sea, festejar lo que tiene que ver con la patria y también una de las siete maravillas del mundo, ¿cómo te sentís? Esta noche voy a estar en la cena, sí, sí, merecida, merecidamente. Ha colocado a la Argentina, nuestras queridas cataratas nos han colocado en un lugar de privilegio, ¿no?, con un abrumador tercer puesto. Y nosotros, mañana en el Día de la Patria, la verdad que me han conferido un honor increíble que va a ser... Tengo un susto, hermano. Que mañana voy a cantar el himno de los actos oficiales, así que te juro que vengo sallando de primero inferior, como todos nosotros, ¿no? ¿Acapella va a cantar? Traje una pista, me tengo ganas de cantarlo acapella. Oíd mortales en gris... Ahí va bien, ¿no? Ahí va, va a ser un honor. Bueno, mañana arrugo, pienso... Nada, no, va a estar lindo y es un honor que me han conferido acá mi amigo Marcelo. Y entonces, bueno, son muchas las emociones. De verdad que es un día muy importante para mí mañana. El show no va a ser un concierto más porque siempre el show, el concierto que viene es el mejor. Pero tiene este plus, es un privilegio que me han dado. Uno a veces mira una pelea de box o mira... La otra vez nosotros estuvimos invitados a la despedida de la selección antes del mundial. Hicimos un concierto en la cancha de River, en el entretiempo. Y bueno, estaba el cantante de Los Piojos y que entonó el himno con su armónica. Que la verdad que decía, mirá, oh, qué bueno que algún día me toque algo así. Y bueno, mañana va a ser el día. Así que estoy muy, muy feliz, de verdad. Muy feliz, muy agradecido. ¿Qué te pareció el marco escénico en la unfiteatro? No, increíble. Increíble porque, bueno, es un lugar... Son esos lugares que uno los puede encontrar en el mapa, ¿no? Que es ahí. Es ahí, donde está la triple frontera, es ahí. Hoy estamos parados ahí. Ahí vamos a tocar. Vos le podés decir, justamente acá, pero bien acá, ¿viste? Porque es la punta, la trata el agua. Ahí tocamos. Y son esos lugares que no te olvidás nunca. Que se yo, como el anfiteatro de la fiesta de la vendimia. Lugares importantes que tienen trascendencia nacional e internacional. Como el Madison Square Garden, alguna vez hemos tocado. Formará parte de nuestros grandes hitos. Ahí tocamos. En el hito de la frontera. Exactamente. Sí, corazón. ¿Cuántos años de La Mosca y con la... Ah, pensé que me iban a preguntar la edad. La Mosca como banda tenemos formados 17 años. Y hace 15 años que estamos festejando ahora, de que salió nuestro primer disco. Y empezamos a vivir de esto. Que es un momento... Es un momento muy trascendente en la vida del artista. Cuando te transformás en profesional. Cuando empiezan a pagarte por lo que vos soñaste toda tu vida. Cuando llega un reconocimiento que hasta te da como... Como decir, hasta que te da como culpa. Porque lo que hacemos nosotros es... Y es algo tan espontáneo y tan natural Que es agarrar una guitarra en un asado y cantar y regalarle nuestras cosas... A nuestro arte, a la gente, a los amigos, a la familia. Como siempre lo hemos hecho. Y que una vez que te transformás en profesional y la gente te contrata para que le des lo mismo que hacía un año atrás, lo hacías gratis para tu familia y tus amigos. La recorrida por los medios porteños. Y tenemos pensado hacer también una recorrida por el interior y que materiales llegue a todo el mundo. Ahí Santiago ha traído el video con la canción nueva. Seguramente le dará unas copias para que tengan. Santiago es nuestro manager. Y bueno, estamos muy contentos, con mucha ilusión. Porque a pesar de que pasaron los años y nuestra vigencia, es un nene nuevo que tenemos. Y la gran ambición que tenemos es que esta canción, que la vamos a tocar mañana, se transforme en una canción popular y que forme parte de nuestro repertorio. Que forme parte de la alegría de la gente y que sea un clásico más. Y si lo cantan en la cancha alguna vez, por favor. ¿Estaría incluida entonces un... Sí. Podríamos decir que vamos a estrenar el nuevo... En realidad, esta canción es el cuarto corte de nuestro último disco. El primer lanzamiento fue Las mujeres de tu vida. Las mujeres de tu vida... Ese fue el primer corte. Este es el cuarto. Pero sí, por primera vez lo vamos a tocar mañana en la tarde, mañana en la noche, aquí en Iguazú. Este día incluido... Y cuando componen un tema, ¿piensan en la hinchada? La vez que pensamos, por ejemplo, en Te quiero comer la boca, que fue una canción exitosísima, que ganó premios y forma parte de nuestro... Decimos, esta es la cancha, la hinchada de boca, ¿sabés qué? Nunca. Jamás en la vida. Pero ni ahí. Y vos decís, está fácil. Y decimos boca. Y vamos, 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 boca. ¿Qué es eso? Y volá. Ahí quedó. No, eso mismo se puede manejar. Primos lejanos, o primos, de los cádiles, de los peritos, de los decadentes. Gente que admiramos mucho y reconocemos que son los que abrieron el camino en el país de las bandas numerosas. De esa exploración por la música latina. Pero el estilo nuestro, vos fijate, por ahí escuchás, sobre los piojos, el escandome, el río de la plata, o las cosas más brasileras que tienen que ir con el samba, o directamente un género centroamericano, caribeño, como la salsa. O sea, vosotros también hacemos un chachachá y todo, pero lo fuerte, fuerte nuestro y lo distinto en algunas canciones, como para no verte más, o como yo te quiero dar, es la impronta del carnaval mesopotámico. Nosotros formamos parte de la mesopotamia, pero justo del lado de afuera, porque Ramallo queda sobre el río Palaná, pero del otro lado. Mañana, o sea, ni van a cantar en portugués y en guaraní, porque van a estar gente seguramente de... Yo en guaraní le puedo decir roja y jua en una chica, es lo único que sé. Pero si me tirás de alguna frase quedó bien, ¿eh? ¿Cómo va a estar compuesto tu show mañana, en cuanto a la presencia? Mañana arrancamos bien arriba con una canción que todo el mundo conoce, y ahí no para el show. Seguramente se la acercaron a las dos horas, porque más cansa, más pasada. No hay que pasarse de las dos horas, tiene que ser sinatra, para estar más de hora cantando. Aparte que fue la banda para el himno, ¿no? Sí, sí. No, pero primero el himno y después la cantaba. Con respecto a la promoción de este nuevo disco, ¿incluiría una gira entonces por el país? Sí, sí. ¿Y estaría incluido Iguazú también? Sí, sí, ojalá, ojalá. Bueno, por lo menos hoy vamos a hacer el estreno de la canción. Nosotros nos producimos, nos autogestionamos. Hace ya siete años que somos independientes, y los últimos discos los hemos editado por nuestra cuenta, y también producimos nuestros videos, producimos nuestras giras de promoción, contratamos a nuestros agentes de prensa, todo a través de nuestra oficina, a través de Nacho Producciones, organizamos todo lo que tiene que ver con la movida de la banda. Entonces, bueno, no tenemos tantos recursos como para poder visitar cada ciudad importante del interior del país. Seguramente vamos a concentrarnos en las siete u ocho capitales de provincia más numerosa, donde nuestro mensaje pueda llegar a mayor cantidad de gente. Pero yo estimo que no pasará mucho tiempo que volveremos por estos pagos. ¿El mercado de la música le pasa factura por eso de ser independiente? No, al contrario, el mercado de la música está cambiando a pasos agigantados. Nadie sabe bien a dónde va. Nadie sabe, hoy nadie puede decir cómo se va a vender la música, cómo se va a negociar el derecho de los autores y de los intérpretes. Internet es una cosa fantástica, pero que nos ha complicado la vida de una manera muy fuerte y muy rápida, que no da tiempo a las legislaciones nacionales, provinciales e internacionales. ¿Te gusta que la gente baje música? ¿La música es gratis? No. Mejor dicho, me gusta que la gente acceda a la música de una forma amigable, económica, pero los músicos somos profesionales, vivimos de esto. Porque si no yo voy a la panadería y me bajo un kilo de pan de la estantería, a los chicos. Y es lo que te decía al principio. Nuestro arte es tan fácil, está tan cerca. Agarramos una guitarra y cantamos en un asado. Que hasta nosotros mismos no nos creemos, los artistas, de que por eso merecemos una retribución. Sobre todo el derecho de propiedad intelectual. Que cualquier inventor tiene su justo derecho a reclamarlo. Por talento, por creatividad, por estudio, por imaginación, por trabajo. Para eso está el registro. Y lo que yo tengo en contra son los vivos que están en el medio, porque las páginas de internet que bajan música gratis, ellos no lo hacen gratis. Ellos lucran con la publicidad, ellos lucran con la subida, ellos lucran con la base de datos que vos ponés adentro. O sea, es todo tan rápido, tan complejo, que amerita el Estado, consumidores, artistas, publicistas, sentarnos a una gran mesa y negociar cómo va a ser de acá al futuro. Pero todo cambia tan rápido, que es como que no nos da tiempo. ¿Por qué la mosca? Un juego de naipes. Fue antes de los anteojos. Ah, eso te va primero los lentes, después el nombre o...? Primero el nombre y después los anteojos. Primero el nombre. Pero es un juego de naipes parecido al Tute Cabrero. Se juega con cinco cartas, se elige un triunfo. Bueno, si saben, con el Tute es un momento parecido. Una deformación de la provincia de Buenos Aires del Tute. Y buscábamos un nombre y estaban los piojos y los Beatles y todo lo que tenía que ver con insectos. Así que nos pusimos la mosca. Un nombre bastante desagradable. Hasta que lo empezás a relacionar con nosotros, que no somos personas desagradables. Y después me parecieron los anteojos. Y esto fue algo que... Hablo mucho, ¿no? Por todo lo que no habla Pablo, yo, Marcelo. ¿Tenés muchos anteojos de eso? ¿Hay alguien que te lo... Sí, la gente de Ozono. La gente de Ozono. Desde el primer momento, Carlitos se acercó a nosotros. Creo, ahora es nada. Me da los anteojos y nosotros se transformó en un amigo que está presente con nosotros en cada lanzamiento, en cada festejo. Es un amigo. Uso marca Ozono. ¿Te ves mucho por la calle? Exactamente como esto no he visto mucho. Hay que tener huevos. Hay que tener la cara particular para llevarlo, ¿no? Hay que tener huevos para ese lado. ¿Con qué compañeros vas a estar mañana en el escenario? ¿Con qué? Compañeros vas a estar en el escenario mañana. ¿Con mis compañeros? ¿Con la banda? Sí. Te lo voy a presentar a todos. Mañana, viendo el escenario, te voy a dar del público de izquierda a derecha, te vas a encontrar a Marcelo Lutri en el trombón, Raúl Mendoza en la segunda trompeta, en la primera trompeta está Pablo Chigliatisera, en el saxo Julito Clark. Luego vengo yo, que soy como el mojón. Del pelado para allá, ya te dije. Ahora, del pelado para la derecha está Adrián Sion con el bajo y Martín Cardoso en la guitarra. Atrás, a la derecha, Checho en el teclado. En el medio, Fernando en la batería, atrás y Marianito Valnero Balcarce en la percusión. ¿12? ¿Son 12? 11, 10, 10. Somos 10.